Hola que tal mis amados hermanos y amigos una vez más es una bendición tan grande que estemos aquí en entre tú y Dios y hoy vamos a continuar con esa serie de los hombres que cambian su mundo si eres hombre Dios te ha escogido a ti para marcar la diferencia óyeme bien y más bien ahora en este tiempo con la ayuda de la tecnología o sea que aparte del Dios del cielo que naturalmente te ha llamado tú estás siendo ayudado por muchos elementos que los hombres de antaño no gozaban de ellos entonces aquí en Nehemias capítulo 1 versículos que hemos leído miles de veces vamos a ver secretos hoy de cómo nadie te puede desviar a ti de tu propósito o sea que una vez que tú tienes una mente clara una vez que tú tienes un objetivo en la vida una meta nadie puede desviarte de ese propósito y dice la palabra de Dios en Nehemias capítulo 1 empezando en el primer versículo palabras de Nehemias hijo de Acalías aconteció en el mes de Quisleu en el año 20 estando yo en Susa capital del reino que vino Anani uno de mis hermanos con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén y me dijeron el remanente los que quedaron de la cautividad allí en la provincia está en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos y dije te ruego oh Jehová Dios de los cielos fuerte grande y temible que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti si yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo si vosotros pecares yo dispersaré por los pueblos pero si os volviéreis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusierais por obra aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre podemos leer mucho más pero esto es suficiente perdonen esto es suficiente para nosotros concluir con este tema óyeme bien lo que te voy a decir ahora el señor nos está diciendo hace tiempo no abandones tu fundación tu fundamento no abandones tu plataforma los que creen en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre y aquí nosotros vemos algo glorioso vemos algo poderoso y es que este hombre de Dios de repente recibe a través de la imagen de esas palabras negativas que ha traído su hermano Anani él dice yo no puedo sentarme yo no puedo permanecer aquí más voy a salir le voy a pedir permiso al rey tengo que regresar a mi ciudad para yo levantar los muros de defensa que están caídos este es un propósito que este hombre tiene en su corazón por un reporte que le vino a él mira abre los ojos y tú puedes ver tantas necesidades que hay en ti mismo en tu familia en tu casa en tu iglesia en tu bueno en tu negocio en tu escuela donde quiera que hay hay necesidades y el hombre ha sido llamado para suplir necesidades créelo o no el hombre es el siervo por excelencia de Dios y aquí vemos a este hombre de Dios que está en una posición de altura él está trabajando mirándole la cara al rey todos los días sin embargo él prefiere ir a su ciudad ir a su nación regresar a la tierra que ha sido devastada de la cual salió desterrado Nehemias él está dispuesto a regresar a arriesgar su vida a darlo todo para que se cumpla el propósito de Dios en Israel yo estoy hablando desde hoy de hombres que cambian su mundo y este hombre Nehemias no hay sinceramente hablando no hay que hablar mucho este hombre cambió su mundo ahora él nos enseña a como nada ni nadie nos puede desviar del propósito de Dios en nuestras vidas primeramente antes que nada nota como él dice y me dijeron el remanente los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta están en vergüenza y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego él sabe lo que él tiene que hacer ahora por lo tanto lo primero que tú tienes que hacer es visionar tu propósito tú tienes que mirar tu propósito tu propósito tiene que estar delante de ti como una foto como un como un video una visión en realidad es esto que tú puedes ver y esto se transmite a tu corazón a tus emociones y tú de repente dices yo voy a cumplir con esto que yo estoy viendo yo voy a cumplir con lo que Dios me está diciendo cuando él ora él dice Yahweh Elohim Shamaim el Dios de los cielos y él dice Yahweh Elohim Shamaim fuerte, grande y temible esto es el Gadol Yareh o sea él sabe que Dios es que lo está escogiendo a él para esta visión para esta estrategia para este propósito y porque Dios lo ha escogido él es un hombre que está dispuesto a dejar todo atrás él es un hombre que está dispuesto a invertir todo lo que él tiene todos sus ahorros él está dispuesto a pedir para que se cumpliera la voluntad de Dios en la vida de Israel o sea él se levanta en el nombre de Jesús Yahweh Elohim Shamaim Dios del cielo y tú que eres el Dios fuerte el Gadol Yareh tú eres el fuerte de Israel a ti yo te amo y yo quiero hacer cosas mayores entonces ya cuando el rey le da permiso y naturalmente le suple y él puede recibir ofrendas voluntarias de la gente para venir y arreglar los muros lo primero que él hace es que tan pronto llega se pone a supervisar qué es lo que está pasando en la ciudad o sea él se prepara emocionalmente espiritualmente para la acción y aquí naturalmente mientras él está orando mientras está caminando está orando está haciendo lo que nosotros llamamos una caminata de oración y está sobre su cabalgadura o sea que está haciendo una patrulla de oración y él visita los lugares los diferentes lugares y se detiene en los lugares de más necesidad y él empieza a orar allí y él sabe muy bien que aparte de visionar el propósito ahora él tiene que enfrentar los desafíos urgentes que amenazan el propósito y aquí lo que vemos es una lista enorme de enemigos enemigos externos y luego vemos que él experimenta también ataques de enemigos internos que son aún más peligrosos pero de los enemigos eternos o externos hay nueve primeramente está Zambalá el nombre Zambalá quiere decir por sí en el sentido etimológico de esa palabra Zambalá de ese nombre fuerzas opositoras o sea Zambalá es el que se opone y hay gente que se va a oponer en contra de tu propósito y ellos van a atacar de manera que tú se lo permitas porque tienes que enfrentarlo tiene que enfrentar a los Zambalá de tu vida el que se levanta contra tu propósito el que se levanta como fuerza opositora tú tienes que hacerle guerra ¿cómo le vas a hacer guerra? primeramente orar porque tú no vas a hacer guerra contra carne y sangre sino contra principados son los diablos que están operando a través de esa persona también van a aparecer impostores como Tobías el nombre Tobías quiere decir Jehová es bueno pero él es tan malo como Zambalá o sea que es un impostor y así aparecerán personas que se llaman hermanos y no lo son que se llaman familia de Cristo pero no lo son tú tienes que discernir quién aquí está dispuesto a dar su vida por lo que cree quién aquí está dispuesto a naturalmente a sembrar dinero por lo que cree invertir por lo que cree a convertirse en un financiista del reino también está el nombre Gesem que es la lluvia fuerte pero es una lluvia que viene del norte es una lluvia contraria es un chubasco para quitarte a ti del medio es una lluvia fuerte también están los enemigos los cuartos enemigos los árabes estos son los mezclados y así hay personas aún dentro del pueblo de Dios que son mezclados que tienen un poquito de una cosa un poquito de otra y cuando tú vienes a ver te envuelven en el propósito una persona que derribe a un siervo de Dios o una sierva de Dios hermano estoy hablando ahora del pecado de la fornicación y del adulterio esa persona es un mezclado que estaba dentro del pueblo pero lo que ha causado es la derrota del siervo de Dios la vergüenza del siervo de Dios no necesitamos esto pero tú que eres hombre y que tú has destinado cambiar el mundo tú eres un eunuco para Jesucristo si apártate de todo pecado apártate córrele a la tentación porque tú tienes un propósito y ese propósito se tiene que cumplir pase lo que pase digan lo que digan cueste lo que cueste los amonitas estos son grupos son los pandilleros y hay gente que no pueden ellos solos ni hacen nada ellos solos no se atreven a confrontarte ellos solos pero cuando vienen a ver buscan un grupo estos son los amonitas se reúnen verdad y son muchos y entonces los muchos tienen la fuerza pero tú y Jehová son mayoría tú no vas a permitir de ninguna manera que a ti nada ni nadie te detenga bueno aquí vemos también que aparte de esto están los asdoditas hermanos estos son los los elitistas son los poderosos son los señores estos son los que tienen todos los recursos necesarios y cuando ellos están en contra de ti que tienes un propósito tú puedes intimidarte porque tú vas a decir wow van a invertir todos estos recursos en contra de mí déjame decirte Jehová es tu recurso Jehová es la fuente de tus recursos tú lo necesitas a él y a nadie más siete este es el que llaman en Nehemiah 6 5 el criado estos son agentes del diablo son esclavos de Satanás que él te envía y son insistentes son persistentes pero tú tienes que seguir adelante y luego número ocho están los falsos profetas y traidores estos son los que se venden personas que se venden personas que te dan falsas profecías personas que vienen y dicen así dice el Señor cuando el Señor no dijo absolutamente nada estas son estas personas que naturalmente vienen y están delante de ti y dicen una cosa delante de ti y dicen otra cosa delante detrás de ti y por esta razón ellos son los falsos profetas que dicen así dice el Señor pero Jehová no ha dicho nada cuidado con dejarte manipular de los falsos profetas estos falsos profetas y aún una falsa profeta se levantó contra Nehemias pero él le dijo yo no tengo tiempo para ustedes ok número nueve están las actividades sin propósito sabe lo que hacen Tobías el árabe y Zambalá encabezado por este último que lo invitan a cenar ven a cenar con nosotros ven que te tenemos una honra él le dice no tengo parte ni suerte con ustedes oiga bien lo que ellos dicen dice la palabra en Nehemiah 6 2 Zambalá y Gesem enviaron a decirme ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono mas ellos habían pensado hacerme mal y les envié mensajeros diciendo yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros o sea tú tú no puedes dejar lo que tienes que hacer mira yo tengo muchos amigos yo soy un hombre de muchos amigos amo a mis amigos pero nos conocemos ya ellos saben que cuando yo tengo un propósito ellos lo único la única opción que tienen es de ayudarme del propósito pero no pueden intentar entretenerme distraerme fuera del propósito porque el minuto que yo lo disierna yo le digo yo le digo a ellos no tengo tiempo para eso y son mis amigos mis hermanos criados conmigo y algunos hermanos de sangre también ellos saben muy bien que yo no me voy a desviar ya me conocen y por lo tanto me respetan y me dejan tranquilo es verdad que tenemos que sacar tiempo para la familia tenemos que darle tiempo de calidad a los que amamos pero cuando estamos en un propósito tengamos cuidado de nosotros negociar esa agenda de Dios porque Dios tiene un propósito y este propósito se tiene que cumplir pase lo que pase digan lo que digan cueste lo que cueste yo tengo este lema que Dios me dio hace muchos años el que no respeta tu sueño no merece tu atención ok hay enemigos internos mira la impaciencia es un enemigo mortal porque aborta el propósito la impaciencia aborta el propósito la pereza te impide convertirte en un experto del propósito porque no aprendes el perezoso no aprende la avaricia estos son los préstamos injustos la lujuria nada de eso debe ser parte del que tiene un propósito la falta de fe la falta de fe es dependencia en hombre y no en Dios si tú tienes que depender de los recursos tu visión es muy pequeña levántate en el nombre de Jesús amén los complejos y las calumnias o sea creer lo que los demás dicen de ti no tiene cabida en tu vida tú eres un hombre de victoria y oye bien lo que te voy a decir ahora lo que yo aprendí de un mentor glorioso que Dios me regaló por muchos años tú no eres la opinión de los hombres tú eres tú eres la opinión de Dios amén gloria a Dios tú eres el original tú no eres una copia tú no tienes que hacer lo que los demás hacen tú tienes que hacer lo que Dios hace lo que Dios permite en tu vida en el cielo no hay copiadora tú no tienes que imitar a nadie amén qué bueno es el Señor quería en el día de hoy decirte lo siguiente en 52 días en 52 días fue terminado el templo fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días en 52 días se hizo la obra y tú puedes hacer una obra grande aún en menos tiempo con esto que está sucediendo en estas horas esto que está sucediendo tú sabes cómo se llama esto que está sucediendo se llama el tiempo de la tecnología a mí se me tomaba antes hacer un research una investigación de ciertos temas se me tomaba ir a la librería se me tomaba consultar una enciclopedia hoy tomo mi teléfono tomo mi ipad mi laptop mi computadora desktop y déjame decirte en una hora le doy la vuelta al mundo en conocimiento este mensaje por ejemplo aunque yo lo tenía siempre en mi corazón si yo quería saber quién era Neemías yo buscaba todos los versículos en una concordancia que yo leía pero ahora yo pongo Neemías por ejemplo en la concordancia de mi biblia de Blue Bible y ahí me salen todos los versículos el otro día estaba estudiando la fe me salieron 500 versículos de la palabra fe nada más faith en inglés si yo buscaba la palabra creencia creer esas son otras palabras que naturalmente son sinónimas y en muchos casos son intercambiables en la biblia y yo podía puedo hacer esto yo te sugiero a ti que si tienes un propósito escribe tu propósito consulta tu propósito tal vez hay otras 10, 15 o miles de personas que han tenido un propósito similar aprende de estas personas consulta este conocimiento como dijo una persona yo sé que soy inteligente pero soy más inteligente cuando tomo prestados otros cerebros o sea cuando tú haces esto tú estás hablando con personas que tal vez tienen 70 años de edad y tú tienes 20 imagínate te lleva 50 de experiencia y esta persona que escribió una verdad tal vez se le tomó 5 años 25 años o toda su vida para llegar a esa conclusión y a ti te la está dando Nehemias hoy nos está ayudando y Nehemias hoy nos está diciendo Nehemias nos está diciendo mira lo que a mí me ocurrió yo estaba ciego porque estaba concentrado en mi profesión y naturalmente me pagaban bien yo era un jefe yo era un ejecutivo yo era el hombre que cuidaba de la comida del rey de la copa del rey de las uvitas del rey pero mi ciudad estaba derrumbándose y yo cambié el destino de mi ciudad la puse en perspectiva para la honra y gloria de Dios porque yo me levanté por un reporte que me vino y reconocí que ese era mi propósito y porque era mi propósito yo fui allí y naturalmente empleé mi propósito lo que hice número uno fue que envisioné ese propósito luego enfrenté los enemigos del propósito luego empleé estrategias definidas a la luz de ese propósito y por último lo que hice fue que motivé la participación de equipos para el cumplimiento de este propósito yo aseguré el cumplimiento distribuí todo aquí en familia mis hermanos esto es lo que nosotros tenemos que hacer levantémonos y cambiemos nuestros mundos en el nombre de Jesús nosotros tenemos el poder tenemos la fuerza tenemos la fuente que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo yo creo que ha sido un placer muy grande compartir con ustedes de esta serie y vamos a continuar con hombres que cambian su mundo porque hay muchos hombres más hombres que cambian su mundo la bendición de Dios está sobre ti recuerda de darle like de darle share compartir este mensaje con otros y en lo que sea posible todos tus amigos deben de escuchar esta palabra para que ellos también se conviertan en hombres que cambian su mundo que cambian ocho 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 ocho